Bienvenidos, vamos a estar haciendo una mesa en miniatura, aclaro lo hago así para ser un poco más claro esta mesa la podemos llevar a tamaño real con la medida de su preferencia en primer lugar vamos a hacer una cruz sobre el tablero vamos a sacar la cruz de esta manera vamos a necesitar dos caras las dos caras, dos partes iguales de la cruz para luego proceder a dividir las dos partes vamos a hacer un parlero Luego vamos a enchapar y unir las dos caras con estos laterales. Obviamente esto en tamaño real, o sea no una mesa de tamaño real para uso, obviamente vamos a asegurarlo con tornillos, aclaro esto solo es una muestra en miniatura para pero igual la podemos llevar a tamaño real, nos queda una hermosa mesa con base de forma de cruz. ¡Suscríbete al canal! así de esta manera quedaría la base de nuestra mesa una base firme resistente para cortar el tablero en forma circular le dejo arriba el video de cómo sacar círculos de madera en sierra de mesa luego vamos a hacerle a la mesa una estructura fácil y sencilla para armar y desarmar la mesa llegado el momento de cambiarla de lugar y 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 finalmente presentamos la mesa a la base y aseguramos con tornillos y y y y